Querida audiencia, hago este video para informarles de que hemos sido penalizados por este sitio por una infracción a los lineamientos de la comunidad, que hasta la fecha intentamos apelar. Ustedes en automático se estarán preguntando las razones y aquí las paso a explicar. Permítanme unos minutos de su tiempo para ponerlos en situación. Desde hace unos meses estuve trabajando con una plataforma dedicada al mundo de las apuestas deportivas. No voy a dar el nombre porque ya ustedes saben a cuál me estoy refiriendo. YouTube es un sitio que últimamente se ha convertido en un lugar en donde muchos creadores de contenido, incluyendo a muchos compañeros del medio futbolístico, no la hemos pasado del todo bien. Ya que el más mínimo error que nosotros podamos cometer al producir e incluso al subir el material ya es motivo suficiente para que nos castiguen y muchas veces de forma injusta. En efecto, está prohibido hacer este tipo de promos en nuestros canales siempre y cuando estos sitios se encuentren validados por el equipo de Google. En este caso me dediqué a brindar toda la información necesaria para que al menos se pudiera apelar con mayor sustento la legalidad tanto local como internacional de aquella plataforma que yo promocioné. Nos basamos hasta en las leyes que permiten estas prácticas pero lamentablemente obtuvimos negativas y más negativas. Google es bastante tajante con este tipo de decisiones. Les presento el boceto con el que apelamos tanto los videos de Arabia como el de Paraguay, que fueron los dos que nos eliminaron recientemente. Y esto es lo que recibimos como respuesta por parte del equipo de Google. No importa realmente si los videos se perdieron, eso es lo de menos, porque los podemos volver a hacer, los podemos volver a editar, yo no tengo ningún problema con eso. Pero lo que sí jode, lo que sí molesta, es de que una sola decisión sea la que arruine todo un trabajo que ha costado bastante. Yo entiendo perfectamente que hay reglas que hay que cumplir, pero eso no justifica un castigo tan severo. A otros compañeros los han castigado de forma reiterada por cosas muchísimo menores e inverosímiles. Los invito a que escuchen ese fragmento de mi hermano, Luis06. Yo puedo entender de repente que te quiten el video algunas cosas o algunas partes por haber usado, por ejemplo, música con copyright, se puede entender. Pero ya que de ahí te usen porque has puesto videos implícitos. O si no miren mi caso, me quitaron la monetización porque dice que los videos no los edito, porque decía que no ponía mi voz en los videos, porque decía que hablaba tonterías y que decía que yo hablaba morbo. Me cerraron el canal, YouTube ni siquiera se tomó la molestia de investigar. Cuando yo les mandé mi apelación, mostré lo que hacía en mis videos, sale, video no es suficiente, lo que has hecho no es prueba suficiente. Volví a reactivar mi canal y créeme que a veces hay días en las que no me da ganas ni de subir videos. Porque yo digo, subo este video simple, va a pasar 3-4 años, YouTube se va a volver más generación de cristal y va a volvernos a cerrar el canal. Y es horrible, créeme hermano. Como se podrán dar cuenta, no tenemos el derecho para defender con mayor solidez nuestro trabajo. Y es algo que sin duda desanima bastante y hace que cada vez perdamos la esperanza en este sitio. Tantas horas invertidas se han ido por la borda por decisiones de esta índole. Amigos, esto va mucho más allá, ya que por lo menos deberíamos tener el derecho de exigir una explicación que nos suene como si la generara el chat GPT. O por último, que nos den la oportunidad de retirar el material que supuestamente les ha molestado para no perder todo lo demás. Esto no debería aplicar solamente para bloqueos, reclamaciones de copyright. Lamentablemente esa plataforma se ha vuelto muy, pero muy impredecible. Estoy completamente seguro de que a todos y a cada uno de los creadores de contenido que seguimos dándole material al sitio, no queremos tener problemas y buscamos aportar nuestro granito de arena. Hace más de 10 años que tomé la decisión de abrir este canal y aunque en un principio subía videos hechos con la icónica voz de loquendo, hablando groserías típicas de adolescente, me fui dando cuenta de que esto podía llegar a algo más. Y por ende tuve que cambiar el contenido. Quise incursionar con los famosos gameplays, especialmente con los de fútbol, y además quise meterme con la temática de los videoblogs, época que amé bastante la verdad, no les voy a mentir, pero me estaba dando cuenta de que no era el camino a seguir en el canal. Me di cuenta de que hablar de fútbol era la forma de llevar al canal a su verdadero cauce, porque es y será siempre una de mis grandes pasiones en la vida. Es ahí en donde todo tuvo sentido y decidí ponerme al servicio de ustedes para que todos pudiéramos consolidar una hermosa comunidad en la plataforma. Es por eso que nuestro canal es el resultado de un arduo trabajo que entre todos pudiéramos sacar adelante. Sé que no tengo el poder suficiente para que compañeros mucho más grandes en el medio alcancen a escuchar este mensaje, pero considero necesario hacer un llamado a todos para que nos unamos más y que entre todos nos mantengamos alertas, porque así como este sitio nos ha dado tanto, también nos ha quitado mucho. Para finalizar, así como hemos vivido momentos increíbles y maravillosos juntos, es ahora el momento de demostrar nuestra fortaleza como comunidad. Serán tres meses muy complicados, muy difíciles, por supuesto que sí, pero saben, los vamos a superar, porque nuestra familia es fuerte y haremos todo lo que esté en nuestras manos para seguir brindando contenido de calidad. Esto de ninguna manera nos va a parar.